Saludo cordial para los amigos de Valle al Instante Noticias, aquí está la información deportiva con David Gallego, gallego del fútbol colombiano, fecha número 7 que ha tenido su desarrollo en el día inmediatamente anterior y continuidad para esta jornada con resultados bastante estrepitosos para los equipos del Valle, en este caso para la América, ya hablaremos de ese resultado. En la programación que inició 1 por 0 con victoria de Alianza sobre equidad, Santa Fe hizo lo propio y venció 2 por 0 a Envigado, mientras América, que ganaba increíblemente 3 por 0, terminó cayendo en Barranquilla 4 goles por 3 a manos del conjunto junior de Barranquilla, que hace rato no ganaba, pero el equipo de Lucas González nada que levanta cabeza. Para hoy tendremos a las 4 de la tarde Chico Huila, Nacional Pasto 6.20 y Cali Millonarios 8.30 de la noche. En Copa Libertadores ayer, Boca 0, Racin 0, duelo argentino y Pereira cayó goleado 0 por 4 a manos del Deportivo Pereira, a manos del Palmeiras. El conjunto pereirano cayó en calidad de local, así que no son buenas las noticias en ese ítem para los equipos colombianos, en este caso el único representante, el Deportivo Pereira. Información deportiva para Valle al Instante Noticias con David Gallego, Gallegol. Feliz día.